¡Veamos qué nos reservas, Capitán Avery! ¡Veamos, Capitán! ¡Veamos, Capitán! ¡Veamos! 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 relieve! ¡Veamos! ¡Veamos! Veamos! ¿Quieres oír demencias? ¡Nathandroyque persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhalah! ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desierto de Rubalcal. ¡Joder! ¡Podemos salir de aquí juntos! Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. ¡Para ya, Drake! Nathan Drake es una leyenda. Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? ¡Venga, Drake! Entiendo que me aborrezcas un poco. Pero, mira, Nate, tu grandeza no es nada. No eres nada. Y ya te advertí que te apartaras de mi camino. Lo he sacrificado todo para encontrar a Avery. Y no voy a dejar que un par de ladrones, un estafador senil y una periodista acabada me lo arrebaten. Te preocupa tanto esa banda de perdedores que me aseguraré de que corran tu misma suerte. ¡Lenguardia imbécil! Ese es el espíritu. ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, Drake! Venga, leyenda. Vamos, leyenda. Vamos, leyenda. Vamos. 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Están bien! ¡Luchas! ¡Sup! ¡No pares! ¡No pares! ¡Venga! ¡Joder! ¡Nate! ¡Nate! ¡Hey! Ven, te tengo. ¿Estás bien? Sí. Oye, Sully, los tengo. ¿Dónde estáis? Justo aquí. ¿Lo tenéis todo? ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. ¿Y no queréis que os lleve a casa? Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Sully. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, 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 ¿qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago. Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso. En su defensa diré que eras bastante bueno. Bueno, Sam, ha sido toda una experiencia conocerte. ¿Solo la mano? Bueno... Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así. No es eso. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivory estaría... ...satisfecho. Pero en vez de eso... ...me siento como si tuviera un... ...vacío. Ya, bueno. Ya. No importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final... ...siempre te queda esa sensación. A veces tienes que... ...decidir qué quieres quedarte y... ...qué quieres dejar ir. Aún... ...no estoy en ese punto. Además... ...me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Bueno, gracias. Es... ...hora de irse. Sí. Ah... Sam... ...hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que... ...Víctor... ...¿qué hora es ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto... ...tenía una especie de... ...negocio entre manos. ¿Una especie? Peligroso. Pues... ...con esta gente sí. Diría que sí. Eh... ...pues conozco a cierta persona... ...que acaba de salir de la cárcel... ...que sería perfecta para eso. Eh... ...no sé. ¿Es de fiar? Más o menos. ¿Habla portugués? Hmm... ¿Cuándo... ...su marido... ...vultar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá... ...su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un purito? No te pases. No te pases. ¡Ah! Buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh... ...mejor aún. Estoy a punto de vender... ...Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es... ...supongo que tengo que... ...felicitarte, eh. Aún no. Pero... ...seguro que lo lograré. Ha sido duro. Pero al final... ...hemos llegado a... ...un acuerdo que nos beneficie a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Y te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte... ...el negocio? ¿Ah? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera, espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar... ...otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Esto... es... es... ¿Va en serio? Nate... ...has de saber... ...que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas... vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. ¿Ah? ¿Ah? Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia... ...y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. En cielo, a ver... ...acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Sí. Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor, porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. ¡Ya! La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. No. Pero desde ahora será todo estrictamente legal. ¿Vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi... carísima cámara. Yanai. Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado. ¿De verdad? No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra mí? Un tres. Ya, estarás más cerca del once. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Ay, señor. Bien. Vale. Acepto.